Número uno, la Secretaría de Movilidad y Transporte, auxiliada por la Secretaría de Seguridad Pública, implementará operativos para impedir aglomeraciones en el servicio de transporte público, garantizando la sana distancia entre usuarios, no pudiendo exceder cada corrida a un cupo mayor de 50% de la capacidad de la unidad de que se trate. Número dos, la Secretaría de Economía realizará reuniones intersecretariales que permitan la identificación de acciones, planes y estrategias para el fortalecimiento del pacto comunitario y la atención ciudadana. Número tres, las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía implementarán acciones para evitar hacinamientos en núcleos laborales, así como el establecimiento de comunicación con sindicatos y patrones para el cumplimiento de los protocolos de seguridad de higiene validados por el IMSS y las autoridades competentes. Número cuatro, la Coordinación General de Protección Civil vigilará y sancionará el funcionamiento de plazas, centros comerciales y restaurantes para garantizar el cumplimiento de los protocolos en materia de aforo que no sea mayor al 30% y en el horario estipulado. Número cuatro, se garantiza la sana distancia, el uso de cubrebocas y demás disposiciones relacionadas al funcionamiento de estos lugares y establecimientos. Número cinco, la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Gobierno realizarán reuniones con los líderes y representantes de tianguis y mercados para el reforzamiento de medidas de aforo, higiene, sana distancia, uso de cubrebocas y demás medidas para evitar contagios. Asimismo, establecerán comunicación con los 217 ayuntamientos del Estado y realizarán reuniones de trabajo para coordinar esfuerzos en la aplicación de acciones de los dos órdenes de gobierno. Número seis, la Secretaría de Administración mantendrá los servicios de prevención y atención que el gobierno del Estado proporciona a la población a través del centro de llamadas COVID y las diversas plataformas tecnológicas del sitio web previene COVID-19.puebla.gov.mx. Como lo son la autoevaluación en línea, el WhatsApp Corona Alert y los mecanismos de información permanente sobre la evolución de la pandemia en nuestro Estado. Asimismo, continuará con los trabajos para la consolidación de los servicios y trámites digitales que sirva para evitar la presencia física de ciudadanos en instalaciones gubernamentales. Número siete, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que proporcionen servicios presenciales a la población implementarán las medidas necesarias para disminuir filas y evitar aglomeraciones, así como fortalecerán los protocolos internos de salud. Número ocho, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital pondrá en marcha una estrategia de comunicación que fortalezca el pacto comunitario, promocione extensamente el uso de cubrebocas, la sana distancia y la higiene. Número nueve, la Secretaría de Seguridad Pública apoyará los operativos que se desarrollan en el transporte público, plazas, centros comerciales, restaurantes, tianguis y mercados públicos. Número diez, exhortamos a las poblanas y poblanos a seguir puntualmente las siguientes recomendaciones. Fortalecer las medidas de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas en la vía pública y dentro del hogar. No realizar reuniones familiares o sociales de más de diez personas. Prudencia, cautela y responsabilidad ante la conmemoración de fechas religiosas, tradicionales y cívicas de los próximos días y semanas, como el Día de Muertos, la Virgen de Guadalupe y el aniversario de la Revolución Mexicana. Practicar el confinamiento voluntario, particularmente de adultos mayores y de personas con diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier otra como borbilidad, así como menores de edad. Evitar salir de vacaciones y tener cuidado al salir de casa. Evitar acudir con infantes y adolescentes a plazas, centros comerciales, mercados, restaurantes, tianguis o cualquier otro lugar de concentración de personas que representan un riesgo de contagio. Así como no visitar abuelos, familiares que pertenezcan a un grupo de riesgos. Ante la presencia de cualquier síntoma de COVID, se recomienda siempre acudir lo más pronto posible a valoración médica o llamar a cualquiera de los servicios de ayuda del gobierno del estado. Por supuesto, número 11, todas las medidas resueltas en decretos anteriores quedan vigentes, señor gobernador.